no soy ningún profesional y mi modelo tampoco ha modelado hermanos y hermanas del fitness, sean bienvenidos a otro nuevo video en esta ocasión les traigo un video un poco inusual digo un poco inusual porque ya hemos hecho un video con esta misma temática si no lo has visto te lo dejo por acá arriba como ya podrán haber visto en el titulo, el día de hoy vamos a hacer fotos y vamos a hacer unas fotos a una chica fit tengo que recargar que no soy experto, de hecho estoy aprendiendo es un área que me encanta, todo esto del arte, la fotografía y todo lo que tenga que ver con lo audiovisual también me encanta mucho, la verdad no por nada empecé a hacer videos me encanta editar, me encanta todo este rollo, todo este arte es que el día de hoy vamos a tratar de sacar mi arte como fotógrafo vamos a ver que sale, no voy a hacer fotos, la verdad es que no soy ningún profesional y mi modelo tampoco ha modelado así es que los pongo en contexto el día de hoy se me ocurrió la idea de hacer unas fotos a una chica que es fit de hecho el día de hoy la voy a ver, vamos a entrenar juntos y ella no sabe no sabe que le voy a hacer fotos vamos a ver si accede, más que nada si están viendo este video significa que se aceptó muchas gracias por haber aceptado y pues vamos a ver que tal salen las fotos en este caso voy a ocupar una cámara compacta es una ELF 180 de Canon y la verdad es que no sé, estoy aprendiendo todo eso del diafragma y manejar el ISO y todos esos rollos técnicos pero esta cámara tiene la opción automática y la opción manual obviamente no es como una cámara profesional o una semiprofesional o una reflex nada más puedo modificar los parámetros del ISO, balance de blancos la cuadrícula, cositas así súper súper básicas más o menos el enfoque voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo a ver cómo salen las fotos así es que, acompáñenme así es que, en este video me presento, mi nombre es Luis Adrián espero que te guste el video te voy a echar ganas a las fotos para que te quedes hasta el final del video así es que, vamos a hacer las fotos listos hermanos? ya hemos llegado con mi amiga que les comentaba llama Karol me diga Karol sale, con ella vamos a estar entrenando estos últimos días este, no, en estos siguientes días sale, así es que vamos a darle ahorita vamos a calentar, vamos a entrenar y vamos a comentarle al final a ver si si quiere, a ver, vamos a ver es que, vamos con el video sale hermanos, pues ya he accedido a la sesión de fotos ahora es que vamos a empezar con esta sesión y les estaré mostrando las fotografías así es que, vamos con la sesión entonces, ahorita ya hicimos las primeras fotos sale muy bien, la verdad me gustaron, las voy a dejar aquí en pantalla y, este, que iba a decir en este caso, este, para que vean que no es necesario tener así una mega cámara super profesional siempre he visto tutoriales de que cuenta tu creatividad y de como tú utilices la, el sitio la luz, en este caso y tu cámara a tu favor ya es que vamos con las siguientes fotos y te voy a poner aquí claro y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!